he modificado aquí un poquito, he puesto seis columnas y dos rows vale para que me haga esto así vale, ahora vamos a meter otro efecto, vamos a meter otro efecto, vamos para allá, voy a poner el bloom blur vale, que lo que hace pues es esto, esto se ve mejor que se explica a ver, no le voy a dar tanto, le voy a dar solo un poquito muy poquito vale y que voy a hacer ahora, ahora voy a hacer una cosa muy guapa, vale, porque lo que quiero es, aquí hay otro que se llama crop que mira lo que hace, corto vale, el vídeo entonces lo que quiero hacer es que voy a darle para acá, voy a hacer ese corte, yo lo que querría hacer es que hubiese algo por aquí dentro, que se fuese moviendo, entonces que tengo que hacer, mira pincho y digo comando G, porque se puede agrupar igual en audio effect rack, es audio effect rack, pero es video effect rack, entonces le digo comando G vale vale, aquí abro las cadenas y ya otra cadena comando D y esta cadena lo que hace es que el corte voy a hacer así, pues ya estoy generando ahí, como un hueco en el medio vale y ahora voy a duplicar otra vez y ahora voy a ajustar esto, veis ahí al medio más o menos vale, y este que es lo que quiero hacer, quiero que éste se vaya moviendo, le voy a poner el cual era el wave en esta cadena voy a poner antes vale no sé amount vale y ahora que es lo que quiero hacer, quiero hacer que vaya rotando y como se hace que vaya rotando, pues hay aquí el transform, lo voy a cargar aquí, dentro de esta cadena, aquí lo lanzamos con la cadena y ahora para que vaya dando vueltas esto por el medio, ¿ves? como se mueve vale, ¿cómo puedo hacer que esto vaya dando vueltas por el medio? pues muy fácil, cojo un LFO de los que tengo en efectos de audio lo cargo aquí, lo cargo aquí y le voy a decir, lo voy a mapear a rotación, pero más despacito para que vaya dando vueltas a rotación y ahora aquí al final, pues vamos a poner algún efecto para que lo empaste todo un poquito, ¿no? vale vale vamos a poner pantalla completa a ver si puede hacer mucho mejor vale yo no soy un experto en esto, pero con poquito que sepas, pues te puedes hacer algo muy guapo, ¿vale? hay otros vídeos explicativos también, haremos algún vídeo más de estos también por el canal, ¿vale? pero hay vídeos explicativos también en su página, en la página de showsync.com, ¿vale? todas formas, vamos a ver si le pongo aquí a todo esto, es que voy a poner un mirror aquí al final, a ver qué nos hace, ¿vale? todo eso sobre la marcha, ¿eh? lo que tiene esto ahí, mira qué guapo, pues, ha mejorado con el vertical toalla sí, bueno, va a ser qué guay vale, vale, pues más cosas la otra cosa que te quería enseñar es cómo vamos o cómo van en este caso Chus y el guitarrista José Carlos cómo va a enviar cómo va a mover cómo va a hacer visuales él con su guitarra vale y para eso necesitamos un plugin un plugin que he estado investigando y he descubierto uno que la verdad que está muy guapo en una página que se llama beatbars.com que es gratuito que es este mira lo que hace este es un stand alone vale aparece por aquí veis aquí en el BB vale, beatbars y mira lo que hace con mi voz está entrando audio aaaa y lo está convirtiendo en MIDI en notas MIDI vale o sea, esto 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 es la leche vale entonces, ¿qué pasa? lo estamos haciendo a tiempo real de esta forma el guitarrista cuando entre por aquí su entrada bueno, por aquí no entrará por la tarjeta de sonido de ellos porque estamos cada uno ellos van a estar en Zaragoza y yo estoy en Madrid pero cuando entre por aquí su audio lo va a convertir en notas MIDI que van a hacer estas notas MIDI van a lanzar imágenes pueden lanzar imágenes o mira lo que voy a hacer voy a cargar una pista MIDI comando mayúsculas T voy a enviar notas MIDI bueno, ya le están dando aquí notas MIDI al Sinte vale hold mira con mi voz esto debe llevarnos ajustes de 3 hold vale, para que no e o a o vale ya sé que mi voz es tremendamente mala pero pa ah para que veáis entonces que puedo hacer con esto también claro, están entrando las notas MIDI entonces que voy a hacer voy a coger voy a duplicar esta pista squares comando D voy a cambiar de color para que no me equivoque y le voy a decir que me entre el MIDI desde beat bars audio to MIDI ya estaría entrando mi voz aquí veis y haciendo visuales pues esto mismo que hago yo con mi voz lo va a hacer choose y el guitarrista envío notas y me hace diferentes visuales o sea que se puede utilizar para el guitarrista o para un vocal o para una batería o para lo que queramos entradas de audio vale, lo único que es monofónico quiere decir que si tú a lo mejor quieres meter un piano y tocar un acorde no vas a poder o sea no te va a lanzar las tres imágenes a la vez vale, va a lanzar una imagen o un vídeo a la vez vale, pero bueno yo creo que esto es muy potente esto está muy, muy guay así que nada pues hasta aquí he llegado y dejo preparado este proyecto para Chus y José Carlos Chus, José Carlos aquí lo tenéis venga, darle cañita venga hasta ahora